¡Uy! Que me habéis pillado que iba a desayunar. Os dejo con la intro, desayuno rápido y ahora os cuento. Cuando crees que me destruzo la pared, hago chastia, parezco a tu lado. Me estaba viendo la actuación de Cerdita en más singes, que como ya revelaron quién es, yo no lo veo porque lo he hecho muy tarde y vosotros sabéis que a esa hora yo ya estoy durmiendo, pero sí que me gusta ver quién es y ver cómo ha cantado y esas cosas. Y ahora pues eso mismo, me estaba viendo que era la Terelu y voy a ver si me pongo con mis cosas. Que el otro día por fin me llegó ya el paquete del amigo invisible, así que voy a poder acabar el regalo por fin. Y os voy a enseñar lo que sí que os puedo enseñar, porque las otras cosas sí son para mí invisibles. Pero me he comprado esta pañoleta morada, que yo no sé si me la había quedado o la voy a devolver. Me ha costado 13 euros. Y no sé si quedármela. La verdad es que es muy calentita. Yo es que esto me lo pongo así mismo, por ejemplo, ¿no? O calentita, ¿eh? Ahora me da ganas de no quitármela. Me la había quedado. Este plano, por favor. No sé a quién me recuerda, pero me hago mucha gracia yo sola. Y os voy a enseñar la chocolatina de hoy, que el otro día con la tontería no me la enseñé. Y no sé qué día fue. El día... El día 7, que creo que no hubo blog más. Me tocó un muñeco de... O sea, una galleta de jengibre. ¡Monísima! ¡Era monísima! Una vela. Quería también, a ver si me llegaba al centro, porque quiero descambiar lo del paquete que no me voy a quedar para amigo invisible. Y me quiero llegar al corte inglés, porque el ordenador nuevo... Primero, que creo que la batería me dura un poco. Y segundo, que el otro día se me quedó la pantalla pillada, como con rayas y todo. O sea, yo estaba hiperventilando. Y me quiero llegar a ver qué le pasa a eso. Pero voy a quedar con el muchacho del sorteo que gané. Y estoy pendiente de que me avise cuándo viene. Así que si me da tiempo iré. Y si no me da tiempo, pues... No iré. Me estoy volviendo loca, porque me quiero grabar mientras hago el regalo del amigo invisible. Pero no quiero que veáis qué es el regalo del amigo invisible. Entonces quiero poner el trípode en alto. Y esto es muy chico. Y tengo el trípode grande allí dentro. Pero es que no quiero desmontarlo de este para montarlo en el otro. Porque es que... No sé, y no sé dónde montarlo. Problema del primer mundo, supongo. He encendido los focos de arriba del salón. Y mirad lo que parezco. Decidme que no parezco. El papel principal de la función de Navidad. ¡Hola! Ves tú, esta luz ya es otra cosa. Ahora me ha hablado Elena y me dice... Quiero hacer algo, como si voy a tu casa o algo y le digo, pues si voy a venir a mi casa... Avísame, porque estoy haciéndolo del regalo del amigo invisible. Y me pone... Pues voy de camino. ¿Pies para qué os quiero si tengo alas para volar? Mirad con qué preciosidades me he parado a tomar algo. Hola, otra vez. ¿Cuántas veces voy a aparecer los plomas de Navidad? Qué emoción. Pero ya me voy para mi casa porque ya es muy tarde. Son las... Dos y cuarto. Las dos y cuarto. Yo debería haber comido un rato. Hace un rato, ya lo sabéis vosotros. Así que luego nos vemos. ¡Ay, qué frío tengo! Voy a cerrar la puerta y voy a poner el calefactor. Que es mi fiel amigo. He aquí el calefactor. El que me acompaña en mis tardes de frío. Ay, bueno. Ahora nos vemos, que no puedo hacer dos cosas con una mano. Al final no he quedado con el muchacho del sorteo, porque estaba trabajando y no se ha podido llegar. Yo lo entiendo. Pero es que me he quedado toda la mañana sin ir al corte inglés. Porque, joder, estaba esperando el de ese. Así que se supone que va a venir mañana y si ya no viene mañana, pues... Tendré que llegarme al corte inglés igualmente. Porque es que se va a pasar con la tontería un montón de tiempo y me van a decir, pues, ay, yo qué quiero que hago con la ordenada. Me mato. Ahora se me pone el cuarto súper calentito. Que estáis escuchando el calefactor porque no sabemos por qué suena y además no lo puedes parar. Todo el rato haciendo ese ruido, pero bueno. Ando yo caliente. Y ahora ya cuando esté calentita o cualquiera se viste y va al gimnasio. En fin, la cosa de siempre. Vosotros sabéis que si no me quejo parece que soy menos yo. Y voy a intentar llamar. A ver si puedo reservar mesa para comer el domingo por lo del amigo invisible que se supone que ha estado llamando mi amiga Bea toda la mañana y le salía... que comunicaba. No sé. Voy a ver qué es lo que consigo averiguar. También acabo de caer que os he enseñado las patatas fritas y no he enseñado que íbamos a comer huevos con patatas. Pero bueno, ya os imagináis vosotros el huevo. Ya habéis visto las patatas. Mi padre estaba harto porque esta cosa no le dejaba dormir del ruido que hacía y lo ha arreglado. Ahora que me voy, no pasa nada. Te disfrutaré otro día. Cariño, te quiero. Lo que más odio de día al gimnasio es que se me quede la mano así que me la he lavado 7.000 millones de veces y la rodilla así. Esto todavía tiene solución. Vamos, que me voy a duchar ahora. Pero es que, tío... Hoy voy a merendar estas magdalenas porque os voy a contar la historia. Y lo que se escucha de fondo es la lavadora. Que me voy a desayunar... Hoy me voy a desayunar. Me voy a merendar la magdalena de chocolate porque hoy estaba en la puerta del colegio y ha llegado el panadero como todas las mañanas y me dice... Toma, para que meriendes. Y le digo... Ay, muchas gracias, no sé qué. Y cuando sale para afuera otra vez le digo... Adiós, hasta mañana, que tengas buen día. Gracias por la magdalena, de verdad, no sé qué. Es que me encantan. Y me dice... Gracias a ti. Tú no sabes lo que es. Estar repartiendo de las 4 de la mañana y llegar aquí y que siempre me recibas con una sonrisa. Y yo... Ay, qué mono. Si es que no puedo ser tan buena persona. No. Pero, joder, yo qué sé, yo lo hago sin más. Y que el hombre me lo agradezca regalándome una magdalena de chocolate, pues yo de verdad eternamente agradecía. Es que a mí se me han saltado las lágrimas en ese momento y todo porque yo me he emocionado. No me lo esperaba, no sé. Porque yo no lo hago por esperar nada a cambio, pero no sé. Me ha hecho mucha ilusión. Así que las quiero probar para mañana decirle al hombre a ver cómo estaban las magdalenas. Bueno, y a vosotros también me voy a decir ahora cómo están. Vale, aquí tengo la magdalena. Me he traído el cuchillo y el tenedor porque me da mucho a mancharme los dedos. Lo siento mucho. Está muy buena. ¡Hala! Pues hasta aquí hemos llegado. Estaba editando el vlog más de hoy y he decidido hacer una paradita en el camino por dos cosas. La primera para deciros que el pijama navideño ha pasado mejor vida. Lo siento, en algún momento tenía que pasar. Pero intentaré que vuelva lo antes posible. Es que solo tengo un pijama navideño. Y la segunda cosa que llevo intentando acordarme todo el día y todo el rato se me olvida es que con este vlog más ya sería como el límite de vlog más del año pasado. Con que grabé uno más ya lo he superado. He batido el récord, como las metas que me había puesto esta Navidad y estoy muy contenta. Porque yo qué sé. Estamos a día 10 y llevo... ¡Uff! Que me voy a quedar sin barbilla. Estamos a día 10 y llevo 7 vlogs más. No sé qué pensar. Estoy muy orgullosa de mí. Y aquí estoy de nuevo con el bebé. ¡Hola! ¡Ay, quitecito! Ya ni se mueve ni nada, ¿eh? ¡Qué mayor! ¡Cómo ha madurado! Y esa es la ropa que me debería de levantar y recoger. Y... Es lo que voy a hacer. No la puedo dejar, hay más tiempo. Me pone nerviosa, lo siento. He cenado puré de verdura y carne. No sé qué carne. Carne. Soy... Para eso voy, no sé. Carne. En fin. Y ahora... Estoy en la cama ya. Que voy a ver si me leo el protocolo anti-COVID. Que lo ha mandado ahora. Y... Me voy a dormir. Que son ya las 10 y media. ¡Uy! ¡Qué tarde es hoy, ¿no? Y tengo sueñecito como... Buena, bella dormiente que soy. Que espero que os haya gustado. Mañana nuevo vlog más. Y... Ya está. Que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!